¿Cuál es tu nombre? Es Angélica Martínez ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de la Escuela Normal Vas a representar lo que es la Virgen María ¿Cómo te has preparado para esto? Pues principalmente de manera espiritual, con mucha oración y pidiéndole a Dios que nos ilumine para hacer un buen papel ¿A qué parroquia perteneces? Aquí, a Catedral ¿Ya has participado en otras ocasiones en estos 10 cruces? El año pasado también participé, ese sería mi segunda edad ¿De qué participaste el año pasado? De Verónica ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a los jóvenes, pues a algunos muy alejados de las actividades religiosas? ¿Cuál sería el mensaje? Pues yo creo que principalmente que siguiéramos el camino de Dios y que de ahí ya todos los asuntos mejorarían en nuestra sociedad ¿Me das tu nombre, por favor? Juan Carlos Hernández Olosco ¿Cuántos años tienes? 21 ¿A qué te dedicas? Estudio en el Instituto Tecnológico de Ingeniería Electrónica ¿En qué se va a estudiar? Sexto ¿Perteneces a qué parroquia? Aquí, en la de Espíritu Santo ¿Cuántos años tienes que estás perteneciendo a este tipo de actividades que te toca representar a Jesucristo? Sí, bueno, tengo, hace ya casi tres años hice mi retiro, por medio de él empecé a venir, estuve un momento alejado y a partir de hace, que serían siete u ocho meses he estado constantemente viniendo y preparándome por mucha oración y mucho gusto para este gran papel ¿Cuál sería tu mensaje para esos jóvenes que, pues, de cierta manera les da flojera o son muy apáticos acercarse a la iglesia? Pues esto es algo muy bonito, es algo que te llena de mucha paz, de mucha gracia Cuando uno tiene problemas, la oración es la que me reforza, la que me mantiene cerca de mí La que me ayuda a saber que Dios siempre está conmigo y que los problemas me los pone porque sabe que yo puedo superarlos Gracias por ver el video